En el parque urbano de la ciudad de los Andes se dieron cita a más de 50 artesanos y artistas plásticos para dar vida a la segunda versión de la feria costumbrista que se desarrolla con la intención de brindar un espacio importante dentro del plano cultural y que se basa en el rescate de las tradiciones de la zona. Una actividad que por sus características insertas en el turismo llama la atención no solo de los andinos sino que de todo el Valle de Aconcagua y de distintos puntos del país quienes esperan esta feria para visitar la zona y deleitarse con los productos que se ofrecen tales como artesanía en madera, fierro, vidrio, tejidos y piedras. Se trata de una instancia que además ha sido agradecida enormemente por los expositores quienes han hecho presente la inquietud de instaurar la feria como una actividad permanente. Son muy pocas y en realidad esperamos contar las veces que vamos, una vez, dos veces al año. La idea es que esta costumbrista no fuera solamente ahora, ojalá en el verano, invierno, una vez al mes sería bueno. La verdad es que hoy en día los mismos artesanos están haciendo el camino, digamos, para poder presentarse con más vocaciones, digamos, que es un poquito lamentable que a veces las municipalidades en esto con un poquito tirón de oreja para ellos porque la verdad es que nosotros necesitamos más espacio, necesitamos más recurrencia en el tema de la artesanía. Pero gracias a Dios sí se está pudiendo hacer algo con eso. Pero hay artesanos y artistas que van más allá. Desde hace muchos años que en el Valle de Aconcagua se viene escuchando sobre la instalación definitiva de la zona como un lugar turístico, para terminar con las ciudades de paso o dormitorio. Así es que Roberto Mercado, artista plástico de la comuna de Santa María, lanzó una idea que espera sea tomada por las autoridades. A su juicio, se deben hacer gestiones para trasladar este tipo de ferias costumbristas más allá de los límites del valle. En Viña del Mar o Valparaíso, por ejemplo, sería una novedad que permitiría atraer turistas a la región cordillera. Yo creo que la gente debería hacer más ferias afuera, o sea, itinerantes afuera, que nosotros lleváramos nuestra representación afuera. Porque esa es la idea, pues la gente si nos ve en una feria, tal vez no tan grande, pero una feria modular de buenos productos en la quinta región litoral, Ponte Tuba o en Santiago, se inmediatamente se entusiasman con venir al Valle de Aconcagua. Una feria costumbrista que en su segunda versión ya deja un saldo positivo y que es la diversidad de la muestra, sumado al show artístico, que han derivado en la atracción de toda la comunidad que se ha volcado a participar. Así como se realiza esta actividad, para los artesanos sería ideal generar más instancias de cultura. El dirigente social, deportivo y candidato a diputado de Aconcagua, Miguel Moreno, estuvo recorriendo la feria a ocasión en que recibió las inquietudes de los expositores, esos mismos que son dejados de lado por sobrecomerciantes que se instalan en la plaza de armas, malutilizando el nombre artesano. Yo por eso hablo de la expresión artística, del arte místico, de los febres, del que se produce con las manos, no el que se trae importado desde afuera y que lo único que hace, ocupan espacios que están dedicados a este tipo de expositores, lo ocupan para un comercio que naturalmente, hay otros lugares donde lo pueden hacer. La actividad continúa este domingo con la presencia de los más de 50 stands con artesanía, además de los espectáculos culturales y musicales, pero todo esto será coronado a eso de las 20 horas cuando se dé el término a la actividad con la presentación del reconocido grupo nacional Santiago del Nuevo Extremo.